Música Bueno, antes de todo, creo que felicitar al equipo por todo lo que hizo en la cancha que se rindó con orden, con mucha alegría, con deseos de ser un buen fútbol y después felicitar a Alexi y a Junior, ¿no? Yo creo que estuvimos ante un rival, un rival que hace el club de fútbol, creo que ese era el duelo el que más hiciera fútbol y el que aprovechara la oportunidad creo que nosotros estamos en ese proceso yo creo que esa ventaja de llevar meses de trabajo, un equipo más consolidado, más estructurado y normal, yo creo que es normal lo que se vio nosotros con el marcador a favor, intentamos tenerla, no fue posible intentamos dos o tres situaciones de contraataque no tuvimos la precisión, la certeza para decidir en los movimientos y haber podido levantar el marcador y ellos tienen valientes, igual que, muy inteligentes jugadores con gran oficio y por eso quizás se vio esos minutos difíciles pero creo que antes que todo, ponderar el orden, la mística todo el corazón que puso el equipo para sacar el partido de adelante yo creo que hizo un excelente juego esa es la zona más desequilibrante del Atlético Junior por la conexión que hacen, iniciando desde Cuellas con Ortega y después la de Greg Hernández, todos sabemos lo desequilibrante que está ahí y Diego de una forma muy inteligente lo controló muy positivo, yo creo que es importantísimo la disponibilidad mental ante la situación que teníamos esta semana de la no presencia de Gilberto por la sanción que tiene Copa y bueno lo de Diego muy positivo, creo que al final controló bien y no nos, aunque hubo momentos de desequilibrio pero tuve respaldo siempre de Francisco y de Oscar que tuvieron un comportamiento muy bueno y lo de Luis Carlos, también importante la forma como actuó y después hemos estado tratando de intentar alguna variante con Jonathan de que Jonathan por su condición técnica, por su biotipo por su excelente jugarerio, pueda ser un hombre importante por dentro del área en el caso de que hemos estado trabajando las tres, ustedes saben que no es fácil hemos tenido cantidad de ofrecimientos de jugadores pero yo prefiero estos jugadores nuestros que están adaptados, que conocen que por ahí hemos intentado con Jonathan, inclusive con el mismo Orlando no es fácil, ellos tienen otra estructura mental, tienen otro mapa de estos últimos tres años como han actuado y no es fácil, todo el equipo yo creo que está en esa transición pero con una gran disponibilidad mental, comprendándose y bueno, creo que eso es lo muy positivo, la disponibilidad mental de Jonathan a veces para jugar por dentro la disponibilidad mental de Diego Arias para asumir la responsabilidad me había podido decir no más, pero yo le juego, yo le juego mi posición pero creo que ese profesionalismo es el que es lo que dice y lo digo bueno, bueno, acabo de hablar con el doctor Hernán y con Jairo fue una contusión delicada, ahora las once ya tiene la cita para hacer la resonancia esperemos que no haya un daño grave, pero por las características de cómo fue el movimiento y lo que sintió ahí, lo que sintió es difícil ojalá que no haya mucho daño interno naturalmente que cambió bastante porque el manejo, con Davison es otra de las situaciones que hemos estado implementando por su versatilidad, por su pierna larga, su polenta los deseos que tiene de posicionarse en el equipo y creo que es muy positivo la aparición de Davison en esa posición que él inicialmente fue volante, después de su llegada a Atlético Nacional se hizo central y después en la selección nacional el profesor Kicic implementó tanto el sudamericano como el mundial de central con un excelente desempeño y hoy volvió, aunque el ímpetu, la emoción, a veces lo traicionaba y hacía un recorrido muy largo, se abandonaba la zona, se dejaba sacar por el rival y ahí perdimos un poco de orden, ganamos agresividad, ganamos recuperación él tiene muy buena entrega y yo creo que también fue positiva la participación de Davison con todas las demandas que acabamos de mencionar bueno, primero que todo asimilar este juego en todos los órdenes importante haber sumado hoy, sabemos que es un rival muy difícil, muy bien estructurado y todo va a pasar en el momento en que lleguemos no sé cuántas semanas, no sé cuándo es que hay que ir, dos semanas o... dos semanas, sí, dos semanas dos semanas, o sea que es impredecible lo que pueda pasar en dos semanas lo que podamos hacer allá, seguro que el equipo intentó hacer y tuvimos dos o tres situaciones como ellos también tuvieron, ¿no? dos o tres situaciones para empatarnos en el juego y Atlético Nacional también tuvo dos o tres que nos actualizamos bien, nos fuimos precisos y no pudimos aumentar el marcador y ya preparándonos, ¿no? por eso les presento disculpas a ustedes la idea que también estudian marcados jugadores pero estamos en el proceso de recuperación ya pensando en el Clásico y el equipo está haciendo ese trabajo en este momento no, es normal, es normal fueron tres años, algunos jugadores venían inclusive desde el 11 cuando empezó con Carlos Osorio y... hay conceptos que son universales, ¿no? y es lo que yo los he invitado a ellos que así como de aquí de Nacional pueden ir a Europa de aquí de Nacional van a México y van a encontrar otro concepto, otra metodología otra, otra filosofía de juego y el jugador profesional de élite tiene la respuesta inmediata hay varios factores que están en esa transición y que ellos, como jugadores de Perú, la área de asimilar, ¿no? no es fácil, no es fácil yo creo que... prefiero reservarme los conceptos que hemos estado tratando de... naturalmente que respetando todo lo que hizo Atlético Nacional en el inmediato pasado lo que hizo el profesor Carlos Osorio como les digo yo ya eso es un activo que hay que saber en qué momento esa conceptualización se hace una mistura con lo que estamos implementando para ser cada día un equipo más completo, ¿no? yo creo que no es un cambio radical no estamos inventando el agua tibia aquí yo creo que está muy claro y el grupo está en ese proceso respecto a la primera es entendible, ¿no? un jugador como Diego hoy era más jugador que lateral con sus características por el rival que tenemos al frente ya analizamos que en la iglesia es el problema desinfigurante, la parte defensiva y probablemente de todo él tiene una gran vocación y no fue quizá la contundencia, ¿no? y lo otro es que depende las circunstancias del partido lo otro es que en el partido anterior contra alguien las Gilberto también salió bastante por ahí no, no tuvimos la conceptualización precisa para hablar con él Valencia no salió tanto en el partido anterior hoy Fagin también intentó pero las características eran del grupo no es un problema para eso y ustedes vieron que Junioring al contrario con el marcador adverso ya hizo un comportamiento diferente, ¿no? cerró sus volantes ofensivos y le abrió el carril tanto a Domíquez como a Iván Vélez son variantes importantes y en el caso de la mitad del campo naturalmente que es lo que queremos, ¿no? tener ese equilibrio entre un hombre que le dé orden que le dé ese equilibrio al equipo ahí en esa zona y un hombre como Alejandro que conceptualiza muy bien que colectiviza, que tiene salida que le gusta, que está para ir y vuelta entonces esa mistura es la que queremos a veces, por ejemplo, contra Vélez contra Vélez jugamos con dos cincos casi que con Jairo Palomino y con Diego Arias todas son variantes válidas y son más válidas cuando se gana cuando no se gana ya no hay validez en ese sentido bueno, respecto al tema de Alexander es natural, ¿no? que viene de 8 días de concentración que por fortuna actuó es un lugar que en los 6 meses pasados no tuvo continuidad y se han estado haciendo valoraciones esa adaptación al esfuerzo él está muy motivado, está muy positivo es el tema de estos dos días de trabajo prácticamente que nos quedaron para el Clásico no puede vivir antes y ahora que podamos contar con él creo que todos sabemos la trayectoria y todo lo que le puede ayudar al equipo yo creo que creo que tocan las noches pienso que hoy tuvimos dos tiempos totalmente distintos primero donde nosotros tuvimos el balón tuvimos profundidad, creamos opciones pienso que tendríamos que haber hecho otro gol el segundo tiempo perdimos un poco el balón y eso nos gustó creo que nosotros obviamente tomamos este partido como un partido especial y hacemos aprovecho para hacerle una invitación a la gente que lo viva en paz, que lo viva con tranquilidad que a lo último es solo fútbol, ¿no? pero nosotros dentro del Camerino estamos motivados sabemos que tenemos un muy buen equipo estamos jugando bien y eso nos hace llegar con un nivel bastante alto yo creo que también hace nos costó un poquito dos partidos tan seguidos el partido con Águila subimos un desgaste bastante alto el segundo tiempo creo que lo sentimos un poco y por eso perdimos el balón de pronto en el Metropolitano nosotros somos fuertes en partidos de ida y vuelta ¡Gracias!